Para mis maestros que inspiran y los maestros que inspiran, un abrazo fraterno, un reconocimiento por todas las etapas que han desarrollado durante esta pandemia y pospandemia, por ese ejercicio de mostrar en la vocación del docente un sentir por crecer la humanidad. Gracias a todos, nuestro reconocimiento y orgullo por su vocación. Vamos a hacer un reconocimiento posterior al día del maestro y por parte de la administración enviamos un mensaje de reconocimiento y la gratitud por su valiosa labor.